muchas gracias a todos lo que sigue en este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras información amigos te invitamos a que nos apoyes con un like la dirección general de servicios penitenciarios y correccionales de spc identificó a los 10 internos que resultaron heridos durante el motín que dejó tres muertos a la madrugada del domingo en la penitenciaría nacional de la victoria según un comunicado de la procuraduría durante la pelea resultaron con heridas de armas de fuego y blanca los internos jeffrey ismael matos garcía emmanuel maño montero alvarado aquino guzmán huirkin fermín casemiro wilton pancho y júnior sánchez salazar nueve de los afectados se encuentran estables en tres diferentes hospitales del gran santo domingo y uno está en observación detalló que los heridos son ambioris girón severino pascual gonzález germán víctor manuel morillo martínez y joan manuel hernández martínez fueron atendidos en el dispensario que opera en el penal los fallecidos fueron juan nicolás ovalles ferrán alias el medio de 30 años de edad pedro luis moreno díaz de 31 años de edad y rafael batista alias raputín de 35 años de edad gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias